Hola, ¿cómo estáis mis corazones? Antes de nada recomendaros mi canal Marujeando con Ángela. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete y si quieres que te lleguen notificaciones nuevas, dale a la campanita. Bueno, empezamos por aquí, por este bañador en blanco, mirad qué bonito que está 17,99, está hasta la XL, lleva una hebilla así en la cintura y también está en rojo. Es un tejido, digamos, como un punto elástico, es un tejido así que no es licra. Aquí tenéis este, mirad qué cruzado lleva por detrás. También es muy bonito. Está 19,99 y también llega hasta la XL. Como veis, aquí tenemos esta camisola para ponernosla encima del bañador. Está en blanca, está hasta la XL y está 14,99. Hasta las 2XL, perdón. Y a 14,99. Aquí tenemos estos bañadores, así tipo a 9,99. Tipo la Pantoja de Lunarcito. La braguita en blanca también. Aquí tenéis también este bañador en negro, que la verdad me gustó mucho. Mirad su precio, es baratísimo. Está a 9,99 y está hasta la XL. Mirad qué bonito, recogido por detrás con sus tirantes. La verdad que a mí me gustó mucho este tipo de bañador. Esta forma de bañador. También está en bikini, con su relleno. La formita está recta. Este está a 4,99. También está hasta la XL. También está la braguita, a 2,99. Y tenemos esta camiseta estilo camisola. Mirad, con la forma así acampanada. También para ponernosla encima del bañador. A 9,99. Encima del bañador o del bikini. Mirad este también qué bonito que es cruzado con su volante. También me gustó muchísimo. Este está a 19,99. Es muy bonito. Y tenemos estos bikinis. Mirad qué estampado más bonito. Y llevan como un volante, unas borlas así, color oro, colgando. Están muy bonitos. Está a 12,99. Con la braguita. El conjunto entero. Y está hasta la XL. Mirad, esta camisola también. Es así, floreadilla. Es cortada en la cintura. Y está a 14,99. Mirad, aquí está el bikini a juego. También está hasta la XL. Y es a 12,99. Igual que el otro anterior que hemos visto. Mirad este, que esto servirá para las embarazadas. Está a 17,99. O quien quiera ponérselo así, estilo camiseta. Y la braguita a 9,99. La braguita también es anchita. Mirad este bañador. Lleva la parte de atrás parecido al negro. Este que vimos, de 9,99. Y este está a 12,99. Y está hasta las... Si me deja verlo... Hasta las XL. Aquí tenemos otro estampado. Del mismo modelo. Y el bikini también. Bueno. Y este ya veis. Y es igual hasta la XL. Aquí tenemos otro estampado. En rojo y en azulón. Igual. A 12,99. Este la verdad que se ve una talla bastante amplia. Pone la 105,90D. Y llega, pues, no veo muy bien. Si lo veis vosotros. Y la braguita también la tienen. Ah, también es anchita en las caderas. A 9,99. Y esta es la XL. Mirad, también está este tipo de pareo que se lleva tanto. Así abierto, como si fuera un pantalón. A 17,99. Y llega hasta las 2 XL. Esta es la XL. Aquí tenemos este bikini también en rosa. Muy bonito. Con este trenzado de... A 9,99. Este bikini también a 12,99. También el conjunto. El bañador también. Esta es la XL. Y mirad este qué bonito que es también. Este bikini. Y... A 17,99. También llega hasta la XL. Y como veis, más bikinis y más bikinis. Este es con borlas. Este cruzado con un hombro. Como es que hemos visto antes en negro. Este es estampado. Igual. A 19,99. Ninguno pasa de los 20 euros. Aquí tenemos estas camisetas también para los bikinis o bañadores. A 5,99. Las hay de varios colores. También los tenemos en verde. Mirad este qué bonito con la villa alante. También es un bañador muy bonito. Y este está a 19,99. Y también llega hasta la 2 XL. No, hasta la XL, perdón. Es que no lo veo bien. Y ya pues aquí tenemos también complementos. Más bikinis. Mirad esto. Va todo entero con... Con este punto. Y estos son... Os lo voy a decir ahora mismo el precio. Esto lleva la braguita... A 17,99. Y también hasta la XL. Lleva la braguita de culot. Como veis, es anchita. Aquí también tenemos este tipo de falda. Con el mismo punto. Es un pantalón. Es un mono. Es un mono. Y lleva el punto este... Ay, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. El punto este. Pues lo lleva en todo lo que es el cuerpo. Este mono vale 14,99. Aquí tenemos este bañador también. Lleva como un... Cogido hasta abajo del pecho. Con una cuerda. A 19,99. Y aquí tenemos otros. Estos son de... De franjas a 17,99. Este para la que tenga el tipazo. Porque con las líneas así, pues ya sabéis que hacen más gorda. Este rojo a 9,99. También está muy bien. Vean. Hasta mañana. ¡Sí! ¡Señor!